¿Qué es el Betis? Hay que estar, como tú dices, a las duras y a las maduras, que ha habido momentos en los que no has estado muy acertados y ahora llega el momento de felicidad y ahí está Borja Iglesias, siendo el mismo de siempre. Sí, intento, intento ser el mismo, intento trabajar día a día, intento ayudar a mis compañeros cuando me toca estar fuera y cuando estoy dentro me siento súper arropado, la verdad que creo que es fantástico y creo que desde fuera se ve y disfrutar de esta cohesión de grupo, de este trabajo, de creer en una idea y la verdad que es muy bonito y creo que hay que alargarlo lo que se pueda. ¿Tiene límite este equipo Borja? Digo, en juego, en goles, porque es un deleite verlo jugar. La verdad que estamos disfrutando, es cierto que creo que el míster ha encontrado una idea de juego que nos beneficia mucho, que nos hace disfrutar, que nos hace creer, confiar en, a pesar de que puedas tener un traspiés en el inicio de partido, lo que sea, y la verdad que, bueno, el límite ya veremos dónde está. Creo que el equipo tiene que seguir trabajando y pelear por cosas bonitas. Te han hecho una broma, no te han cambiado, ¿no? Sí, bueno, el míster me ha comentado antes del partido que si en el minuto 5 veía que estaba muy disperso saludando a mis excompañeros o que estaba rarillo, que me quitaba. Y entonces me ha dicho, bueno, ha estado bien, lo he visto muy concentrado, muy bien y nada, me ha felicitado, la verdad que estamos contentos. Oye, la última, no sé, para mí es cuanto menos curioso. ¿Te molesta que te piten aquí? Digo, no sé, a ti se te quería mucho aquí, se dejó un dinero en las arcas, no has hecho nada malo, ningún gesto ni nada, ¿no? Yo creo que no. A ver, oye, en parte pues sí que me queda esa espinita de no poder tener una relación más bonita cuando vengo. Es cierto que yo entiendo la opinión de todo el mundo, hay veces que las decisiones que se toman hay a gente que no le gustan y, bueno, piensan que es por dinero, pero yo tengo claro que, aparte de que, oye, tenía la gran suerte de que me ofrecían un contrato fantástico, sabía que había un proyecto ilusionante y creo que lo estamos demostrando. Bueno, la red social, lo voy a preguntarte, por la copa, perdona. Bueno, ilusionante, sabemos que es un rival complicado en su estadio, creo que es un rival de nivel, pero estamos capacitados para ir allí a pelearlo y creo que tenemos muchas ganas. Felicidades, gran noche. Muchas gracias. 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 Gracias.